Y el boletín oficial de la provincia publica hoy el anuncio del Ayuntamiento de Algeciras del pleno que se celebró el pasado 28 de abril en el que se acordó la aprobación inicial del reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Algeciras. El texto íntegro se puede consultar en el tablón de dictos del Ayuntamiento en las dependencias del Área de Seguridad Ciudadana, así como en la página web municipal. Estarán información pública por el plazo de 30 días para la posible presentación de reclamaciones o sugerencias por parte de los interesados. Con este reglamento se adapta a la normativa autonómica.